¿Qué haces, gordo? ¡Pase! ¡Matías! ¡El T! Matías Timarpano. Nicolás Galvaño. Los tipos como vos no están en deuda con nada. La vida está en deuda con vos. Solo hace falta que aprendas a cobrarte. El mundo te lo debe. ¡Vamos! Mi hermano, ¿por qué dejaste que pasara todo esto? No tengas miedo. Soy tu amigo, amigo, amigo. ¿Lo conoces? Falta la cabeza.